¡Suscríbete al canal! 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 Manos a la obra. ¡Están arriba! ¡Contenedlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gordo! ¡Y un piel blanca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pruébate esto! ¡Es de tu talla! ¡Hora de la matanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Gustan los orcos fuertotes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie pasará ¿Cuántos han sido esta vez? ¡Más! ¡Qué mal! ¡Descansa a trozos! ¡Suscríbete al canal!